Vamos y muchas veces acompañamos, tenemos que las chicas hacen todo eso por convenio, pero necesitamos reforzarnos como equipo, porque hay veces que vos sabés que luchás contra el sistema, el mismo sistema judicial, con las leyes solas no alcanzan. Entonces en ese sentido la verdad que ha sido una excelente compañera, porque a nosotros chicas me está pasando esto, vamos al juzgado, vamos, vamos a juzgar, para qué tenemos la título y por qué. ¿Por qué está en el linaio yo? Sí, pero porque ella tuvo el año pasado un montón de secuelas que le siguen quedando, y el año pasado trabajó acá, pero tuvieron que sí o sí mandarla a un lugar que no hubiera pisos y todo, porque tuvo muchas, el año pasado, ¿viste qué? ¿Ah, ella trabajaba en el 0800 Cujeres? No, 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 trabajaba también. Nosotros hacemos mucha discusión y también con Barrio, porque tiene que ver esto de lo que vos decís de la juventud, ella hace muchos talleres de violencia en el noviazgo, 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 entonces yo creo que para que las próximas generaciones esto no se repita, que... El tema de... ¿Viste la chica de ayer que mató el novio a un tarizón? No, ya... Dicen esto, vos tenés que ir, si vos no vas me voy a ver obligada, entonces utilizan la coacción para que vaya a la policía. Pero está claro, dice... ¿Cuántas de ellas saben que se trabajan? ¿Pero hay comisaría que trabajan? Dicen, no se preocupe, estoy... Una capacitación...